Música Nos encontramos en la plaza de Venceslao, un lugar emblemático para Chequia y para Fragala. Paseando, llegamos hasta la única farola cubista que hay en el mundo. Una maravilla. Bueno amigos, llega la hora de cenar, así que nos han recomendado este restaurante en Pincaso, donde además tienen una cerveza buenísima. Vámonos para el mundo. Nos encontramos en la plaza de la República. Y vais a ver dos edificios que os van a encantar. La torre de la pólvora detrás de mí. Y la casa municipal. Nos encontramos en la plaza de la ciudad vieja. Mirad que maravilla. Nos encontramos junto al reloj astronómico. Y vamos a subir a la torre, gracias a una rampa que nos van a colocar. Música Hay una rampa, pero también subimos en el ascensor, que es mucho más cómodo. Música Ya en lo alto, tomamos una decisión. Nos ayudan a saltar un escalón. Y esto es lo que pasó. Nos encontramos en lo más alto de la torre del reloj astronómico. Tras de mí se encuentra la plaza de la ciudad vieja y la iglesia de Nuestra Señora de Tim. Una auténtica maravilla. Música Bueno amigos, estamos llegando a uno de los lugares que más me gustan de Praga. Y es el Puente de Carlos. Música Música Estamos en el Grand Vía de Prada. Lo hemos conseguido. Vamos a ver el castillo. Música No hay turista que venga al castillo de Nuestra Señora de Praga, que no se haga una fotografía con el silenciado guardia, que tiene una patencia tremenda. Música Música Nos encontramos en la Catedral de San Vito, que está dentro del castillo de Praga. Música Música Vamos a ver el antiguo palacio de allá. Música Aquí se hacían torneos acabatitos. Es impresionante. Música Música Amigos, hemos llegado a Carlos Vival. Es un lugar referente, balneario, con mucha historia, donde ha estado gente tan importante como Beethoven, artistas y otros muchos. Música Música Es increíble. Nos encontramos en el que dicen que es el geyser de agua más caliente de Europa, si es de actuamos islamia. Bueno amigos, con esto vamos a beber agua ahora. Música Música Bueno amigos, nos encontramos en Mareasquenlasque, otra zona de balnearios que vamos a disfrutar muchísimo. Y además, son unos edificios preciosos. Música 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 Agüita con gas. Música Bueno amigos, nos encontramos en el spa del hotel Butterfly en Mareasquenlasque y vamos a disfrutar del spa, es una maravilla. Música 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 Nos encontramos en Mareasquenlasque y hemos venido a un lugar donde vamos a ver un espectáculo que se llama La Fuente que Canta. Música 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 Nos encontramos en la fábrica de cervezas Filser, dicen que es la mejor cerveza del mundo. Música 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 Amigos, cerveza Sin filtrar Y sin pasteurizar Esto no se encuentra en ningún bar Es un lugar Amigos, nos encontramos En la plaza de la República de Pilsen Y aquí comienza un recorrido Que vamos a hacer por esta ciudad Donde tienen una cerveza Que es una auténtica maravilla Y una torre altísima de 102 metros Nos encontramos en la tercera sinagoga Más grande del mundo Y está en Pilsen Nos encontramos en Cugnaora Tras de mí se encuentra La Catedral de Santa Bárbara Y aquí comienza nuestro recorrido Por esta bella ciudad chica El colegio de los jesuitas de Cugnaora Nuestra visita a Cugnaora Finaliza en la corte italiana Que era el lugar Que era el lugar Donde se acuñaba la moneda Gran Café Oriente El único café del mundo De estilo cubista Ahora no nos podemos ir de Praga Sin probar el pastel de manzana Apple Studio Que está riquísimo Amigos, estamos emocionadísimos Porque vamos a disfrutar De un concierto En Praga En la casa municipal Donde vamos a vivir un concierto De las cuatro estaciones de Vivaldi No hay mejor manera De terminar nuestro viaje Por los lugares más hermosos Y accesibles De la República Checa Gracias a todos Por acompañarnos En este viaje En este viaje De la República Checa